Camioneta accidental en el sector El Calvario vía Prado Dolores, pues acabamos de llegar organismos de socorro, bomberos a verificar, no hay nadie presente, no hay dueños de camioneta, no hay dueños de nada, dentro de la camioneta no hay nadie, no hay heridos, pues no se ven, no se ven rastros de personas heridas y no encontramos ni dueños, nadie a quien preguntarle qué fue lo que sucedió, placas de la camioneta OGL 0055, perdón 055. Gracias por ver el video.